Tú formas parte de la familia NSE. Por eso queremos que estés enterado de las novedades de la programación, las noticias, los invitados. Si lo deseas, puedes suscribirte gratuitamente a nuestro boletín. Solo tienes que mandar un correo a boletín arroba nsefundacion.com poniendo tu nombre, tu ciudad y país de residencia. No lo olvides. Boletín arroba nsefundacion.com Ponnos tu nombre, ciudad y país de residencia. Bienvenido y gracias por formar parte de la familia NSE. Gracias por ver el video.